¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Escenarios 1.10 del primer capítulo en dificultad normal Recuerden que en el sistema del juego La dificultad se desbloquea limpiando De manera perfecta todo el capítulo anterior Y bueno Pues como siempre iniciamos teniendo la hermosa Shizuka Aquí en portada Y sin la interfaz Y bueno Vamos a comenzar Presionamos el botón Y bien, tenemos aquí la caja del evento Que nos da unas cuantas recompensas Vamos a esperar a que cargue Y bien, tenemos el login time En este caso Bueno, porque dejé AFK el juego durante todo este tiempo Y tenemos un poco más de recompensas Como pueden ver también hemos avanzado muy rápido Fuera de cámara Tenemos 1.109.000 de oro 5.120 de diamantes Entre otros Porque Bien, si nos vamos a Watcher Les comento por qué el avance Bien, en este caso Porque Gastamos la mayoría del oro que tenemos Subiendo las habilidades De Shizuka Como pueden ver Shizuka está en su nivel 16 Por lo tanto las habilidades Tienen que tener ese mismo nivel 16 No se pueden subir a nivel superior Tanto Todas las habilidades activas En este caso Todas las habilidades activas Están disponibles desde el primer nivel Y las habilidades pasivas Que también están en su nivel 16 Exceptuando 3 que son para rango S Doble S Y triple S Y bueno, en el video dedicado a cada familia Vamos a explicar las habilidades De las dos chicas de cada familia En este caso Si es Toda la familia Miyazawa Shizuka Y Su hermana Que no recuerdo su nombre Esperamos a que cargue Seiko Un video por cada dos chicas A partir del video de la siguiente sesión Y bueno, vamos a ver Por este caso Pues vamos a ir directamente al menú Escenario Para probar las nuevas características En este caso Como saben Si empezamos desde el mundo 1 En este caso Como pueden ver Como es el mundo del tutorial No tenemos el Berserk disponible Pero Vamos a tomar los elementos Del 1-7 Por ejemplo Y aquí tenemos el Berserk Mod Vamos a ver El Berserk Mod Nos dice Que Los vigilantes Obtienen una superarmadura Y obtienen Un incremento En su daño Y su ataque En este modo Este modo No está disponible En los stages Del tutorial En este caso Como esta parte Ya no es del tutorial Pues Ya no es Ya no es necesario Ocultarla Pues está disponible Y en este pequeño botoncito Podemos Encenderla O apagarla Parece ser En este caso Pues está encendida No sé por qué No se puede apagar Vamos a ver Un nuevo escenario Ok No se puede apagar Pero bueno Vamos a ver Por qué Los comento bien Porque parece ser Que también se desbloquea Un nuevo modo Que es el modo automático El modo automático Pues es básico De Godeskis Recuerden Para que los pilotos Activen su ultimate Y cada que Su SP Quede completamente recargado Vamos a ver El 1-7 Tenemos a Shizuka De líder Y a Estela Vamos a Activar la recompensa triple Y vamos a gastar 15 En este caso Pues entramos Y esperamos A que cargue Y muy bien Como saben Pues empezamos Con una cutscene Pero como ya vimos Todo el capítulo 1 Vamos a darle A skip Y bien Parece que tenemos El tip Que nos explica Que algunos tipos De armas Son especiales Contra cierto tipo De escudo De los demonios En este caso Con el color Del escudo Que tengan Recuerden Que hay unos escudos Azules Unos escudos Verdes Unos escudos Rojos Y unos escudos Negros Muy bien Esperamos a que cargue Esperamos no se tarde mucho Y muy bien Entramos al modo de juego Y bien Ahí tenemos El berser Como pueden ver Esa aura Que nos indica Las habilidades aumentadas Además de que tenemos El modo automático En este caso Dice berser Mode on Es básicamente Porque está encendido El modo automático Y vean Aquí en este caso Shizuke ya está peleando Sola No estoy moviendo Los controles Y en este caso Pues va a utilizar Todas sus habilidades Para derrotarlo Como pueden ver Le bajó la vida Muy rápido Porque Shizuke Está en nivel 16 Junto a todas Sus habilidades Y aquí cambió Hacia Estela Recuerden que El modo automático Aplica la estrategia Automática Para todas las habilidades Desde el cambio De jugadores De jugadores Escuadrón Habilidades Ultimate 1, 2 y 3 Y muy bien Como pueden ver Es preferible Tener a las Watchers Bastante bien aromadas Para que puedan Jugar bien En el modo automático Vamos a Utilizar el 1, 7 Ya las gastamos Pero podemos ver Esta opción Que nos dice Desea recetar la entrada Damos ok Y Vamos a ver Si nos recarga Las 3 O solo una Bien Nos recargo las 3 Y en este caso Pues vamos a pedir De nuevo 3 entradas Y vamos a entrar De nuevo Al mismo escenario Nuevamente La misma Kutsin Y esperamos a que cargue En este caso Aquí nos dice Desmantelando el equipo Necesitas piedras Para subir de nivel Desmantela el equipo Que utilices Para obtenerlas Muy bien Es una habilidad De la que hablaremos Después Y muy bien Nuevamente Shizuka Entra al juego Y tiene el Versarga activado Que nos dice 50 de ataque 200% de defensa Inmunidad a los debuffs Y Como pueden ver Aquí Desactive el modo auto En este caso Es para que yo mismo Juegue Como pueden ver Ahora si la estoy moviendo Con el teclado Y muy bien Llegamos Al Demonio Dark Shadow Sombra negra Muy bien Muy bien Como pueden ver El nivel Marca una gran diferencia Estando en el nivel 16 Parece que los debuffs De ataque Aumentan demasiado Su capacidad Y muy bien Y muy bien Damos click En ok Y subimos A nivel 17 Nuestras hermosas Watchers Suben al 97% Del nivel 16 Y regresamos Al mapa Y muy bien En este caso Pues vamos a probar El modo automático En el jefe final Nuevamente Activamos 3 entradas Para multiplicar La recompensa Por 3 El modo Berserk Sigue activado Y En este caso Parece que ya Está en automático No se puede apagar Al menos que Quizás se pueda apagar En dificultad normal Una vez que la completemos Así que lo vamos a dejar Sin moverle Y nos pide 45 Esta mina Vamos a entrar Y muy bien Entramos a la misma Cuchin De hace rato Donde Empiezan a buscar Las piedras Los sellos de roca En China Saltamos la cinemática Porque ya la vimos Y bien Nos dan el pequeño tip De las piedras elementales De sinergia Que le dan un equipo A la vigilante Para que pueda protegerse En medio de la batalla Esperamos A que cargue Y muy bien Vamos a dejarle En modo automático Para ver Como se desempeña Muy bien Los tips De la bella Sia Y muy bien Tenemos a un Specter O Spectro Y muy bien Como pueden ver Igual El tener las habilidades En nivel 16 Ayuda Porque le estamos Bajando el HP A un nivel enorme Y en este caso Como pueden ver Shizuka puede activar Las habilidades De manera rápida E incluso intercambiar En este caso Como pueden ver Tenemos Estela Aquí no hemos subido Para nada de nivel Pero ya tiene un buff Tenemos un combo De 22 golpes 23 27 28 31 32 Y como pueden ver Este Shizuka Este Estela Perdón Es bastante efectiva Por el boost Que tiene Y ganamos Bueno Ganaron Porque estaba En automático Muy bien Para ser una chica Algo introvertida Posa bastante bien Como pueden ver El nivel automático Duró 44 segundos Porque solamente Tenemos a Shizuka En el máximo nivel Entonces es preferible Ir subiendo Las habilidades Poco a poco Y muy bien Aumentamos El nivel 18 Nuestras chicas Están en nivel 17 Y obtuvimos El nivel de recompensas Obtuvimos 15 medallas De Lightning Blade Así que vamos a regresar Al mapa Y muy bien Saltamos esta cinemática Porque ya la habíamos visto Entonces no hay necesidad De saltarla Y bueno Y bueno Como pueden ver Pues eso es básicamente Lo que queríamos Lo que quería comentarles Sobre las nuevas características Que se desbloquearon Y ahora En el modo normal Pues básicamente Las recompensas Incrementan Y vamos a ver Misión de emergencia Como pueden ver Parece que hay otro escenario nuevo Y el nivel de poder aumenta En este caso El Berserk Mod Se activa solo Cuando completemos Los tres objetivos Como siempre Aquí ya no es un tutorial Como pueden ver Podemos elegir A todas las Watchers Para formar los escuadrones En este caso Nos sigue pidiendo Tres Y bien Como es un nivel mayor Ya no nos piden cinco Nos piden siete de estamina Y los objetivos Nos dan diez diamantes Cada uno Además de Recompensas de experiencia Como materiales comunes Y bueno Vamos a utilizar Este escenario En normal Para explicar Las habilidades De las cuatro familias Recuerden Y en este caso Vamos a Formar Los escuadrones Con las hermanas Entonces En primer lugar Fuera de cámara Voy a subir un poco De nivel a Seiko Y así como también Sus armas Además de explicar Esa parte Poco a poco Y entonces Le vamos a dejar Hasta aquí Llevamos doce minutos Con veinte de grabación Y bien Vamos a regresar Al escenario Y muy bien Estamos en el lobby Tenemos nivel Dieciocho Parece que no Hemos completado Ninguna de las Misiones personales Vamos a dar Click Al menú principal Y no No lo hemos Cumplido Y si le damos En go Básicamente Nos va a mandar Aquí Y donde podemos Subirla Al nivel Diecisiete O al nivel Dieciocho Ajá Vamos a darle Ok Para tenerla Al máximo Y bien Como pueden ver Nos faltan Noventa y seis Fragmentos Para hacer La rango S Y poco a poco Los vamos a ir Consiguiendo En este caso Vamos a regresar Al menú principal Donde completamos Esta Recibimos la recompensa Que son cien diamantes O cien cristales Como los manejan Aquí Y en la tabla De eventos Esperamos a que cargue Y muy bien Tenemos la recompensa Del login time Por estar una hora Activos Y muy bien Damos ok Ok Y nos vamos Al mail Que es donde llegan Todos los cubos Que nos dan En el login time Y en este caso Tenemos dos Uno no lo cobramos Muy bien Nos dieron Fragmentos De abyssal wave Se van a la pestaña De watcher Nos dieron tres Y en el siguiente Muy bien Nos dieron tres Más de lightning blade Para un total De 307 Y bueno Nos vamos a ir Al tab de misiones Donde tenemos Usar 60 stamina Que son El record De la misión Diario de hoy Y muy bien Bueno De momento Eso sería todo Por esta ocasión El video fue Bastante corto Porque solamente Fue para mostrar Unas pequeñas Características Y darles un pequeño Aviso sobre Cómo va a seguir La serie En este caso Explicando a las watchers Tal como En god's kiss Explicamos las pilotos Y sus habilidades Y en girls Ex battle También explicamos Las pilotos Y sus habilidades Y hasta en honka y jim Para las valquinias Y bueno Además de Probablemente También mostrar Cómo es el menú De configuración Para subir Las armas De nivel Subir Las joyas De defensa El sistema De crecimiento Y por último Las piedras elementales Como pueden ver En el menú Watchers No teníamos Ninguna piedra Elemental Activada Pero ya Las veremos Y bueno Eso sería todo Por esta ocasión Espero que les haya gustado Este pequeño gameplay Y nos vemos En el siguiente Bye Bye